5 minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Queridos amigos, en este 15 de marzo reciban la paz y la alegría de Jesús y de María, María que es Madre de Misericordia, quiere bendecirnos. No olvidemos nunca, Dios es rico en misericordia. Si en la creación el Padre nos ha dado la prueba de su inmenso amor, dándonos la vida en la pasión de su Hijo y nos ha dado la prueba de las pruebas, ha venido a sufrir y a morir por nosotros. Que María, Madre de Misericordia, nos ponga en el corazón la certeza de que somos amados por Dios, que esté cerca de nosotros en los momentos de dificultad y nos conceda los sentimientos de su Hijo para que nuestro itinerario cuaresmal sea experiencia de perdón, de acogida y de caridad. Palabras del Papa Francisco del 15 de febrero del 2015. Ciertamente el tiempo de cuaresma es un tiempo de grandes bendiciones, pero así como la tierra debe disponerse para recibir la semilla y dar el fruto en el momento oportuno, para que las gracias cuares males puedan producirse en nosotros y fructificar la llegada de la Semana Santa, debemos ir trabajando la tierra de nuestro corazón. Piensa en un terreno donde hay piedras, donde hay espinas, donde hay malezas. Hay que trabajarlo para poner las semillas o los plantines que queremos colocar allí. Y del mismo modo, nuestro corazón debe ser trabajado. A mí me gusta a veces arrodillarme junto a los canteros y empezar a sacar las hierbas, decimos nosotros los yuyos, y mientras tanto ir orando. Y decirle al Señor que mientras voy sacando esas malezas invasivas, me ayuda a descubrir cualquier maleza en mi pensamiento o en mi corazón que necesita ser arrancado. Luego empiezo a poner las semillas o los plantines, y entonces veo esas pequeñas flores y esas pequeñas plantas que irán creciendo. Cuánto cuidado necesitan, cuánto amor, y así también nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Necesitas de ese cuidado permanente, pues tenemos tanta belleza en nuestro interior, que Satanás va a tratar de pisotearla, como quien pisotea las plantas sin ver el trabajo de quienes las han sembrado. Sin embargo, cuando nosotros cuidamos, vigilamos, le pedimos a María, nuestro ángel custodio, a los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, entonces esas flores crecerán y darán su mejor perfume, se vestirán de sus mejores colores. Oremos. Virgen María, que podamos recordar en todo momento que Dios es rico en misericordia, y que está trabajando cada día, si se lo permitimos, en el jardín de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes y decisiones. Madre, si a veces me siento solo y poco digno de amor, que pueda experimentar el amor que viene de Dios y de ti. Si a causa del pecado caigo, ayúdame madre a recordar que Dios es perdón, que es misericordia. Si me siento de poco valor a los ojos de alguna persona, que quizás me ha criticado, me ha dejado de lado, que no olvide que mi valor es infinito, ya que el Padre en la pasión de su Hijo ha dado la prueba de su inmenso amor. Virgen María, Madre de Misericordia, pon en mi corazón la certeza de que soy amado por Dios. Pon en mi alma la seguridad de que el Señor está cerca de mí en los momentos de dificultad. Regálame los sentimientos de tu Hijo para que mi caminar durante esta etapa de la vida sea experiencia real y profunda de perdón, de acogida y de caridad. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. El Señor está contigo. Recibe la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y recuerda, querido hermano, si te sirve estas reflexiones de compartirla con aquellas personas que tienen necesidad de invitarlos que se suscriban a nuestro canal SEM. Hasta mañana, si Dios quiere.